Ya me había tardado demasiado en hacer este video, pero ¿por qué? Porque los dejé que hicieran más preguntas y porque hice una película aquí en Rap Black. Pregúntale a Rap Black. ¿Qué tal amigos de YouTube? Estamos aquí en un nuevo video para el canal. ¿Sí? Me corté el caballo en esa melena que tenía en los antiguos videos. Pero sí, ya me había tardado a hacer el video de preguntas para mí. Ya no en Facebook, sino en YouTube. Y es que hice la película, o sea, ya está en cines, ve a verla, se llama El Vaco y... Dios mío. Se llama La Vaca y el Peluche. Y es que es una película que ganó millones. Ve a verla y diles que vas de parte mía. Y hasta te dan palomitas gratis. Aquí les voy a dejar un poquito de esa película. Corre video. Digo, corre película. Cinco estrellas a mi película. La Vaca y el Peluche. Dirigida por Gael. Tremenda peliculona, eh. Es que, les digo, denle cinco estrellas porque se lo mereces a película. Bueno, ahora sí, ya vamos con las preguntas. Nando 308 nos pregunta, ¿Cómo te llamas? Ay, Nando. Justo en el pedazo de la película les dije, dirigida por Gael. O sea, que me llamo Gael. ¿Captas? Juan Antonio nos pregunta, ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Cuántos hermanos tengo? Uno. Alan Pete nos pregunta, ¿Tienes gatos? Él se llama Tigger. Es mi gatito desde que estaba bien chiquito. Saluda, Tigger, mira. Allá abajo. Saluda, Tigger. Sí, miro. Allá en la cámara. Tigger, saluda a la cámara. Adiós, 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 adiós. Antonio Virus nos pregunta, ¿Cuándo subirás Fortnite? ¿Cuándo subiré Fortnite, Tigger? Ah, sí. Cuando tenga dinero. Bueno, sí, ya cuando me compre la Play. Pero tengo la PC, pero no tengo un grabador de pantalla de PC como el color. Como que lo tengo en el celular. Chicos, eso ha sido todo por hoy porque solo me dejaron una, dos, tres, cuatro preguntas. Y eso ha sido todo. Espero que les haya gustado. Si ya vieron que salieron sus preguntas, nos despedimos con el gato Tigger. Adiós. Adiós.